¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Hoy iniciando este primer directo en este maravilloso día, 16 de septiembre, día de la independencia de nuestro querido México, de estos corruptos miserables saqueadores españoles, hace exactamente 211 años, y ahí siguieron como otros 10, 15 años dando lata todavía, porque al igual que el prianato, querían seguir saqueando, pues un desfile maravilloso amigos, un día espectacular, López Obrador se lució antes del desfile, le mandó un mensajito a Norberto Rivera y a su corrupta iglesia católica, de lo cual vamos a hablar el día de hoy en este directo, así que si usted es muy, muy católico y de hueso colorado, y se ofende cuando criticamos a estos asesinos, pues no vea este directo. Vamos a hablar de Lili Tellez, amigos, la miserable Lili Tellez, que nos anda buscando por cierto, no sé para qué, nos ha de estar buscando para ver si le cooperamos para su ambulancia. Pues Lili Tellez, amigos, le envía una carta a López Obrador, ¿cómo ven a esta miserable corrupta? Lili Tellez le envía carta a López Obrador, rechazando la visita de Díaz Canel, el presidente de Cuba, que por cierto, también se lució el día de hoy antes del desfile, lo vamos a escuchar. Esta miserable corrupta de Lili Tellez, amigos, de verdad, que no tiene vergüenza. Bueno, todos los neoliberales, asesinos, bandidos, cómplices de la iglesia católica, están ardidos, amigos, súper enojados. Vamos a ver lo que dijo Claudio X González, está pero echando lumbre por las orejotas mugrosas. Y en el siguiente directo vamos a hablar de todos los incómodos por la visita de Miguel Díaz Canel. No, de verdad, amigos, que no tienen vergüenza. Yo por ahí los vi en el desfile, ¿eh? Yo los estuve observando. Nada más que el día de hoy no transmití el desfile porque lo vimos en compañía de la familia y en pantalla grande. Así que mil disculpas, pero yo sé que ustedes, si no están viendo en este canal del desfile, se lanzan al canal del presidente López Obrador, porque en familia desde anoche hemos estado haciendo un recuento de esto, del saqueo español, de ese saqueo español que tanto apoyan los del prianato y los dirigentes de la iglesia católica. Claro que sí. Pues fíjense nomás por qué les estoy yo hablando de que AMLO le envió un mensaje a Norberto Rivera. Pues fíjense nomás, AMLO nos habló, ¿no? Del cura Miguel Hidalgo y Costilla. De cómo lo asesinaron, ¿eh? Lo decapitaron en Chihuahua, amigos. Los mismos religiosos lo decapitaron. Y hoy se asustan. Hoy se asustan por la visita de Miguel Díaz Canel. ¿Cómo ven? Hoy se espantan. Estos desgraciados no tienen madre. Y he estado pensando. Ahora que ya sabemos quiénes son. ¡Qué hipócritas! Estos malditos prianatos que se atreven a festejar la independencia de México de los saqueadores y bandidos españoles. Todavía se atreven a celebrarla, ¿eh? Calderón se ha de haber puesto, pero una buena anoche, amigos. Mientras nosotros celebrábamos con agüita de tamarindo y de Jamaica, Calderón con su buen whisky que al fin y al cabo robó mucho. Pero yo quiero compartirles, amigos, la gran alegría del grito de independencia del día de anoche. Yo quiero aquí que volvamos a recordar el grito de López Obrador. Bueno, es que el grito lo ameritó, amigas. Lo ameritó. Se están recordando tres acciones. Los 500 años de la resistencia indígena frente al arribo del saqueador y bandido genocida Hernán Cortés. 500 años de aquella terrible desgracia tipo Calderón. Herencia. Calderón es la viva imagen de Hernán Cortés, nada más que más chaparro. También se están recordando los 200 años de la consumación, ya de la independencia. 211 años, ¿no? Para ser más exactos. Y los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Eso es lo que se está celebrando en estos días, precisamente. Y a mí, amigos, el grito de López Obrador me puso la piel chinita, chinita, chinita. De verdad, yo lo quiero volver a recordar y a compartirlo con todos ustedes. Estábamos pero emocionados. Aunque... A los Sifís no les gustó, amigos. A los Sifís los enfureció esto, pero a nosotros no. A nosotros nos causa de verdad un gran orgullo ver a nuestro presidente, el único presidente que trabaja para el pueblo y que piensa en el pueblo jodido. Por cierto, pues ya su estatua de Cristóbal Colón se las mandaron a los de Polanco. Ahorita voy a leer sus mensajes, ¿eh? Vamos largo, duro y tendido. Ya, ya que los estoy agarrando cansadones después del desfile. ¿Quién vio el desfile? Aquí levanten el dedito. ¿Quién vio el desfile? Digan, yo, José Lápiz. Escuchemos lo que dijo AMLO anoche. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pagón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Pues ahí está amigos, ¿se acuerdan? Cuando Peña, toda la bola de sus prostitutas, entrenadas e hijas, ahí presentes, ¿se acuerdan? La Gaviota, cobrando casi un millón de pesos por estar con Peña Nieto en cada grito de la independencia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del borracho Calderón? Cuando recibía los gritos dos cuadras a la redonda de Palacio Nacional, le gritaban genocida, asesino. ¿Se acuerdan los últimos tres años de Vicente Fox? Que también dos cuadras a la redonda de Palacio le gritaban, asesino mentiroso, vendepatrias. Ese es el coraje que les da, amigos, a estos miserables. Se enojan porque aquí no estamos escuchando ningún grito que diga algo en referencia a que AMLO es un corrupto bandido, vendepatrias. Tal vez algunos fifís hayan ido allí a decirle esto del COVID, pero ya sabemos que es una bronca a nivel mundial. Pues ahí está, amigos, solamente la señora Beatriz Gutiérrez, que por cierto, qué elegante la señora, ¿eh? Un vestido muy bonito que no costó tanto como los de La Gaviota que eran diseñados exclusivamente para ella. Y a la del catálogo de Televisa, que no se nos olvide, la que cazó Norberto Rivera, ¿eh? Ese viejo miserable. Pues miren, López Oador solamente con la señora Beatriz Gutiérrez. Eso les da coraje, ¿eh, amigos? Eso los tiene enojados, furiosos, molestos, ardidos. Qué bien, qué bien, qué bien, amigos, pero por aquí les quise compartir yo una, estas gentes tan taradas, las fifís. Miren nomás, esta se llama Araceli. Y a lo mejor también nos anda buscando como Lili, entonces porque parece que son hermanas. Siempre le tira a López Oador y defiende a los bandidos asesinos. Fíjense lo que escribió. Aunque se enoje uno que otro por aquí, pero los presidentes neoliberales lo hacían mucho mejor. ¡Ja, ja, 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 lo que sucedió el día de anoche, hoy, antes del desfile, estuvo buena la charla o el discurso de López Obrador y también el discurso del presidente de Cuba, el señor Díaz Canel. Estuvieron emocionantes. Entonces, AMLO dijo, amigos, y lo vamos a escuchar, prácticamente nos dijo que la iglesia católica asesinó al cura Hidalgo, a su cura, porque el cura Hidalgo nació en la iglesia católica, pero el cura Hidalgo, siendo una persona tan inteligente y con mucho corazón, vio que la iglesia católica sacrificaba a los indígenas, el cura Hidalgo vio que la iglesia católica quería engañar al pueblo mexicano, el cura Hidalgo vio que la iglesia católica hacía complicidad con el viejo PRI, el PRI de aquellos años, que es una cadenita, que se viene arrastrando desde entonces, el cura Hidalgo vio que los del PAN de aquellos años, aunque no existía el PAN como siglas, como institución, pero los mismos malosos, él vio como estos corruptos políticos querían acabar con el pueblo mexicano. Fíjense nomás, querían hacer una clase de sangre azul. El cura Hidalgo lo vio, y que dijo, ni más, yo voy a luchar por este pueblo indígena. Entonces la iglesia católica, cuando lo agarran, y bueno, lo van a ejecutar, la iglesia católica, amigos, junto con los de aquel tiempo, planearon, que aparte de asesinarlo, fusilarlo, le quitaran la cabeza, para demostrarle al pueblo quién mandaba, la iglesia católica, ellos hicieron eso en Chihuahua. Querían vender a México a como fuera lugar, y mataron a su cura. Por eso este mensajito le quedó como anillo al dedo al corrupto miserable Norberto Rivera. Eso es la iglesia católica, amigos, despierten. También dijo López Obrador que el bloqueo a Cuba es una perversa estrategia, es una canallada, esto que están haciendo los gringuitos también bandidos con nuestros hermanos de Cuba. Ah, pero esto, esto de que Estados Unidos tenga bloqueado a la Cuba, les encanta a los corruptos del prianato, amigos, les fascina. Pero lo bueno que nuestro presidente es humanista, es como el cura Hidalgo, es como Benito Juárez, ve por los pobres, ve por los sufridos. El único decente, amigos, el único cura decente que ha tenido la iglesia católica, me atrevo a decir que fue Miguel Hidalgo y Costilla. Todos los demás son unos violadores, asesinos, pederastas. Así de fácil. Humillan al mexicano. Lo vimos este fin de semana con un sacerdote que dijo que por qué mejor no mataban a las mujeres en referencia a lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto. Vamos a escuchar a nuestro presidente, amigos. Sin embargo, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas. Baste recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan. Le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios. Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura Sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, locura, imprudentísimo, bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorador, santísimo, bachiller, costilla, excelentísimo, pícaro, homicida, ese crable majadero, badulaje, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano, por si fuese poco, en el juicio de descomunión, lo llaman demagogo, desnaturalizado, y frenético, él se defendía, respondiendo, que actuaba con apego a su conciencia, y es célebre la frase que dirige a sus acusadores, abrir los ojos americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos, ellos no son católicos, sino por política, su Dios, es el dinero, y las combinaciones, solo tienen por objeto, la opresión, escuchen, lo que les dijo el cura Hidalgo, al pueblo pobre, ellos, no son católicos, ellos, los quieren seguir robando, ellos, son asesinos, eso dijo el cura Hidalgo, porque los conocía a la perfección, a los pederastas de aquellos años, entonces la iglesia católica se enoja, y orquestaron todo esto, para que lo asesinaran, claro, no lo hicieron ellos directamente, porque son cobardes, porque siempre se esconden, pero incitaron al gobierno, para que lo hiciera, aquellos que estaban en contra, de los que se rebelaron, no, 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 si usted le toma atención, a las palabras de López Obrador, se dará cuenta, que todo esto va dirigido, a Norberto Rivera, y sus antepasados, porque Norberto Rivera, ahora en la actualidad, quiere hacer lo mismo, y ha hecho lo mismo, nada más que nunca nos dábamos cuenta, porque ya sabemos, el billete, es bueno, y se mueve mucho, allí en la Basílica de Guadalupe, de donde sale, para tapar, bocas, y comprar conciencias, pero hoy con nuestro presidente, nos damos cuenta, de lo que dijo el cura Hidalgo, ¿cómo lo asesinaron amigos? Escuchen, escuchen, cómo lo asesinaron, ¿creéis acaso, que no puede ser, verdadero católico, el que no esté sujeto, al déspota español? En fin, si Hidalgo, no hubiese sido, auténtico, como lo era, no lo hubiesen sacrificado, con tanta hazaña, como lo hicieron, con Jesús Cristo, sin embargo, Hidalgo, Hidalgo, en sus últimas horas, dio muestra, de un temple excepcional, y de una serenidad, conmovedora, y hasta tuvo el gesto, de una insólita, amabilidad, de componer unas décimas, de agradecimiento, a sus carceleros, por el buen trato, que le brindaron, una de ellas, dedicada al cabo, Manuel Ortega, dice así, Ortega, tu crianza fina, tu índole, y estilo amable, siempre te harán apreciable, aún, con gente peregrina, tiene protección divina, la piedad que has ejercido, con un pobre desvalido, que mañana va a morir, y no puede retribuir, ningún favor, recibido, lo que le permitió, lo que le permitió, al padre de la patria, enfrentar la muerte, con aplomo, y tranquilidad, fue la paz, con su conciencia, la certeza, de que, con fidelidad, a sus principios, y valores, había hecho lo correcto, y lo que era necesario, para el bien, del pueblo, al que se debía, cuando lo iban a fusilar, a cuatro metros, de distancia, los soldados, los soldados, temblaban, le dieron, varios tiros, sin matarlo, y el sargento, del pelotón, tuvo que ordenar, a dos de ellos, que le pusieran, las bocas, de los fusiles, directamente, en el corazón, después de matarlo, le cortaron la cabeza, y junto, con las de Allende, Aldama, y Jiménez, las colocaron, en cada esquina, del edificio, de la Alhóndiga, de Granaditas, nosotros, los mexicanos, nos sentimos, orgullosos, de este héroe, y de muchos más, porque aquí, en México, como en ninguna otra parte, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento independentista, no se inició, por simples, reacomodos, en las cúpulas, del poder, ni se gestó, únicamente, por un sentimiento, nacionalista, fíjense, le cortaron, la cabeza, al cura Hidalgo, los mismos católicos, porque, porque, se molestaron, porque, estaba incitando, a la gente, a independizarse, de estos, asesinos, españoles, y, como premio, los católicos, religiosos, zarandearon, su cabeza, allá, entre los edificios, junto con otras, cabezas, pero, hoy, los neoliberales, se espantan, cuando los narcos, se descabezan, dicen, oh, qué horroroso, es eso, si los mismos neoliberales, junto, con la iglesia católica, le hicieron lo mismo, al, cura, Hidalgo, y a otros más, para que aprendiéramos, y nos diera miedo, o nos diera miedo, y aprendiéramos, así como le hacen ahorita, los narcos, para que nos den miedo, y no nos, revelemos, eso ha sido, la iglesia católica, amigo, amiga, eso ha sido, el gobierno del prianato, la sociedad, la sociedad, porque, la iglesia católica, hoy, en la actualidad, está incitando, a sus feligreses, a que, dejen de apoyar, a López Obrador, ¿por qué será? porque ya no les dan moches, porque ya no los tienen, en primera fila, desayunando, los domingos, en Palacio Nacional, y en estos días, ya no son invitados, de honor, a la cena, por eso odian, los religiosos católicos, a nuestro presidente, salgase de esa iglesia, abandone esa iglesia, porque ha sido el cáncer, de nuestro querido México, ahora viene el mensaje, para Biden, también Biden, agarró cuchara, en este, evento, pre, al desfile, del 16 de septiembre, sino que fue fruto, de un anhelo, de justicia, y de libertad, por ello, el grito, de libertad, y justicia, va antes, que el de, la independencia, no obstante, este ideal profundo, representó, todo un desafío, para los potentados, quienes lograron, contenerlo, y postergar, su realización, durante 100 años, porque es hasta, un siglo después, de consumada, la independencia, que otro grito, el de la revolución, mexicana, de 1910, empezara a convertir, en realidad, los sueños, y los ideales, de los curas, Miguel Hidalgo, y José María Morelos, de Josefa Ortiz, de Domínguez, de Leona Vicario, de Juan Aldama, de Ignacio Allende, de José Mariano Jiménez, y de muchos otros, dirigentes, mujeres y hombres, que comenzaron, la lucha, por la emancipación, auténtica, del pueblo de México, el día de hoy, recordamos, esa gran gesta, histórica, y la celebramos, con la participación, del presidente, de la República, de Cuba, Miguel Díaz Canet, quien representa, a un pueblo, que ha sabido, como pocos, en el mundo, defender, con dignidad, su derecho, a vivir libres, e independientes, sin permitir, la injerencia, en sus asuntos internos, de ninguna potencia, extranjera, ya he dicho, y repito, podemos estar, de acuerdo o no, con la revolución cubana, y con su gobierno, pero el haber resistido, 62 años, sin sometimiento, es una indiscutible, hazaña histórica, en consecuencia, creo que, por su lucha, en defensa, de la soberanía, de su país, el pueblo de Cuba, merece, el premio, de la dignidad, y esa isla, debe ser considerada, como la nueva, Numancia, por su ejemplo, de resistencia, y pienso, que por esa misma razón, debiera ser, declarada, patrimonio, de la humanidad, ahora, solo agrego, que el gobierno, que represento, llama, respetuosamente, al gobierno, de Estados Unidos, a levantar, el bloqueo, contra Cuba, porque ningún Estado, tiene derecho, a someter, a otro pueblo, a otro país, es preciso, recordar, lo que decía, George Washington, las naciones, no deben, aprovecharse, del infortunio, de otros pueblos, dicho, con toda franqueza, se ve mal, que el gobierno, de Estados Unidos, utilice, el bloqueo, para impedir, el bienestar, del pueblo, de Cuba, con el propósito, de que este, obligado, por la necesidad, tenga, que enfrentar, a su propio gobierno, si esta, perversa, estrategia, lograse, tener éxito, algo, que no parece, probable, por la dignidad, a que nos hemos, referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría, en un triunfo, pírrico, vil, y canallesco, en una mancha, de esas, que no se borran, ni con toda, el agua, de los océanos, es mejor, el entendimiento, el respeto, el respeto mutuo, y la libertad, sin condiciones, ni prepotencia, todavía vive, y desde, esta plaza, principal de México, le enviamos, un saludo, al presidente, y mi cárter, quien supo, o entenderse, con el general, Omar Torrijos, para devolverle, a Panamá, el canal, y su soberanía, ojalá, que el presidente, Biden, quien posee, suficiente, sensibilidad, la política, actúe, con esa, grandeza, y ponga fin, para siempre, a la política, de agravios, hacia Cuba, en la búsqueda, de la reconciliación, también, también debe ayudar, la comunidad, cubano, estadounidense, haciendo, a un lado, los intereses, electorales, o partidistas, hay que dejar atrás, resentimientos, entender, las nuevas, circunstancias, y buscar, la reconciliación, es tiempo, de la hermandad, y no, de la confrontación, como lo señalaba, José Martí, el choque, puede evitarse, con el exquisito, tacto, político, que viene, de la majestad, del desinterés, y de la soberanía, del amor, que viva, la independencia, de México, que viva, la independencia, de Cuba, que viva, la independencia, de todos los pueblos, del mundo, que viva, la fraternidad, universal, pues, ahí está, amigos, como se ha de haber puesto, Vicente Fox, enfurecido, de verdad, con el, come, si te vas, porque, si veían a Castro, en México, en esa cumbre, pues, entonces, me refiero, si lo veían, los gringuitos, entonces, a Fox, se le, iba a armar, con los Bush, por eso, le dijo, pues, come, si te vas, miserables, cobardes, ¿verdad? No, están ardidos, amigos, súper ardidos, los corruptos, estos del prianato, no soportan, al señor Díaz, Canel, no lo pueden ver, dicen que es un, agitador, que, bueno, trae, pero, a punta de hacha, a los, eh, cubanos, vengan nomás, pues, yo viendo al señor Díaz, este, Canel, no lo veo, a como lo describen los del prianato, yo lo veo, muy decente, muy portado, yo no sé por qué, se arden estos miserables, vendepatrias, cómplices de Norberto Rivera, cómplices de la iglesia católica, saqueadora, asesina, que tanto ha robado, tanto ha robado, con sus mentiras, Díaz, Canel, agradece invitación de AMLO, afirma que Cuba atraviesa, campaña de manipulación, y mentiras, ya que los medios tradicionales, dijo el señor Díaz, Canel, apoyados, ya saben ustedes, por los neoliberales, saqueadores, pues, están desprestigiando a Cuba, a su gobierno, nada es verdad, de lo que dicen los medios, nada, amigos, nada más, que hay unos cubanos, agachones, que ya, porque tienen papeles, en Miami, sobre todo, allá en Estados Unidos, han traicionado, a Cuba, y empiezan, a vociferar, como todos estos, que han salido, de aquella isla, que ya están bien acomodados, como esos, que han trabajado, para Univisión, ya, como están bien acomodaditos, pues, ya no les importan, los cubanos, que hoy, están allá en Cuba, no es cierto, lo que dicen esos medios, ya, ya sabemos, que son igual, como Televisa, como TV Azteca, amigos, simplemente, razonemos, a poco Televisa, en los 70s, 80 y 90s, nos decía la verdad, verdad que no, verdad que manipularon, bastante la información, nos hicieron creer, que Salinas, era el mejor, de los presidentes, hasta ese momento, nos hicieron creer, que Peña, pues, era de lo mejor, que eran, la pareja ideal, dijera Marco Antonio Solís, dijera Marisela, y no verdad, puras mentiras, mentira, tras mentira, pues, a eso se dedican, los medios, de comunicación, los que siempre han trabajado, para el neoliberalismo, escuchemos, lo que dijo, el señor, Miguel, Miguel Díaz, Canel, y después nos vamos, con la carta de, de esta miserable, que nos anda buscando, Lili Tellez, de histórica embarcación, descendió, siete días después, el 2 de diciembre, el recién nacido, ejército reverde, que venía, a libertar a Cuba, tampoco olvidamos, que a sólo unos meses, del histórico triunfo, de la revolución, en 1959, nos visitó, el general, Lázaro Cárdenas, su voluntad, de estar junto, a nuestro pueblo, a raíz de la invasión, mercenaria, por Playa Girón, en 1961, marca, sensiblemente, el carácter, de nuestras relaciones, fiel a sus mejores tradiciones, México, fue el único país, de América Latina, que no rompió, relaciones, con la Cuba revolucionaria, cuando fuimos expulsados, de la OEA, por un mandato imperial, a lo largo de los años, jamás se ha quebrado, lo que la historia unió, indisolublemente, nuestros dos países, han honrado, sus políticas soberanas, al margen de cercanías, o distancias, entre los gobiernos, impera, lo que preconiza, un principio, muy mexicano, el respeto, al derecho ajeno, es la paz, hay un mérito indiscutible, en quienes han dedicado, vida y energías, alma y corazón, a alimentar esa hermandad, con la ternura, de los pueblos, rindo tributo aquí, a la solidaridad, sostenida, invariable, apasionada y firme, que siempre encontramos, en esta tierra, que todos los cubanos, debemos amar, como la nuestra, lo dijo el apóstol cubano, quien además dibujó, con su prosa colorida, un retrato fiel, de este pueblo generoso, al afirmar, como de la raíz de la tierra, le viene al mexicano, aquel carácter suyo, sagaz, y señorial, pegado al país que adora, donde por la obra doble, de la magnífica naturaleza, y el dejo brillante, de la leyenda, y la epopeya, se juntan, en su rara medida, el orden de lo real, y el sentimiento romántico, desde aquellas palabras, hasta hoy, no ha dejado de crecer, el patrimonio común, levantado, por una infinita lista, de prestigiosos intelectuales, y artistas, de ambas naciones, nos unen la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero, y el mambo, podría decirse, que el significativo, intercambio cultural, entre México y Cuba, alcanza todas las manifestaciones, de la cultura, en su más amplia sección, por cuanto no es menos, influyente, la relación en el deporte, especialmente, el béisbol, y el boxeo, donde la conexión, se da tan natural, y profunda, que por momentos, se pierde el origen exacto, de obras y hechos, y hay que concluir, que proviene de ambos, amigas y amigos, por esas, y otras razones, que no caben, en un discurso, necesariamente breve, es un gran honor, en el desfile militar, que conmemora, el inicio de la lucha, por la independencia, de México, y expresar nuestros sentimientos, ante su gobierno, y su pueblo, lo hago consciente, de que es un reconocimiento, a los lazos históricos, y de hermandad, existentes, entre México y Cuba, una muestra genuina, de aprecio, cariño, y respeto, que agradezco, profundamente, en nombre de mi pueblo, la decisión, de invitarnos, tiene un valor, inconmensurablemente, mayor, en momentos, en que sufrimos, los embates, de una guerra, multidimensional, con un bloqueo criminal, recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas, en medio, de la pandemia, de la COVID-19, que tan dramáticos, costos tiene para todos, pero en particular, para los países, de menor desarrollo, estamos enfrentando, paralelamente, una agresiva campaña, de odio, desinformación, manipulación, y mentiras, montadas, sobre las más diversas, e influyentes, plataformas digitales, que desconocen, todos los límites éticos, bajo el fuego, de esa guerra total, la solidaridad, de México, con Cuba, ha despertado, en nuestro pueblo, una mayor admiración, y el agradecimiento, más profundo, permítame decirle, querido presidente, que Cuba, recordará siempre, sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo, por el levantamiento, del bloqueo, y porque se convierte, el voto anual, de Naciones Unidas, en hechos concretos, algo que su país, ha cumplido, de forma ejemplar, para con nuestro pueblo, agradecemos profundamente, la ayuda recibida, en insumos médicos, y alimentos, para paliar, los efectos combinados, del acoso económico, y la pandemia, hermanas, y hermanos mexicanos, ante la compleja, situación epidemiológica, que enfrenta el mundo, la solidaridad, y la cooperación, entre nuestros pueblos, adquiere mayor trascendencia, por esa razón, nuestros profesionales, y técnicos de la salud, no dudaron, en acompañar, en cuanto fue necesario, al pueblo mexicano, y volveremos a hacerlo, siempre, que lo precisen, reconocemos, el excelente trabajo, desempeñado por México, al frente, de la presidencia, pro témpore, de la comunidad, de estados latinoamericanos, y caribeños, mecanismo, de genuina vocación, latinoamericana, y caribeña, destinado a defender, la unidad, en la diversidad, de nuestra América, frente al proyecto, de recolonización, neoliberal, que nos intentan, imponer, ahí está amigos, es lo que quiere hacer, Estados Unidos, imponer, el neoliberalismo, saqueador, cómplice, de la iglesia católica, es lo que quieren hacer, engañar a la gente, en contra de AMLO, porque sabe, Estados Unidos, que hay muchos, que son católicos, entonces, esa es la mejor publicidad, sus sacerdotes, esa es la mejor publicidad, que tienen, los estadounidenses, para qué, para que el sacerdote, hable en contra de AMLO, a su, comunidad, vean, las palabras, que dijo, el presidente de Cuba, que por cierto, yo no lo veo, como dice Lili Tellez, ni como dice, Margarita Zavala, o Calderón, yo lo veo, como una persona, estudiada, y capacitada, pero así son, los neoliberales, a pesar de que, ya los han evidenciado, que son unos ratas, miserables, todavía insisten, en calificar, a las personas, como, lo que son ellos, estos neoliberales, estuvieran gustosos, Lili Tellez, aplaudiría, si en lugar de que, ahí estuviera, el señor, Díaz Canel, estuviera, ¿quién? Obama, Clinton, serían felices, ¿verdad? Entonces, si dijeran, bravo, señor presidente, López Obrador, y hasta lo, remarcarían, en letras, eh, oscuras, este fue el evento, del día de hoy, amigos, mi consejo, cuando usted, usted que es católico, cuando usted, vaya a entrar a un templo, oiga bien lo que le voy a decir, a una iglesia católica, respire profundamente, antes de entrar, tres veces, respire profundamente, huela el aire que hay en la calle, y más si está lloviendo, o si acabó de llover, respire tres veces, profundamente, entre a la iglesia católica, e inmediatamente, olerá a sangre, a dinero, a corrupción, a vandalismo, y todo esto, lo maquillan, con el olor, a veladoras, como ve, eso es lo que yo les puedo decir, para que usted, ya no siga apoyando, a esa iglesia miserable, que tanto ha saqueado, a nuestro querido México, que tanto lo ha saqueado, y no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice, con esto, que, es bien, conocido por todo el mundo, la santa inquisición, léala, léala, para que se dé cuenta, quién es la iglesia católica, han asesinado, han asesinado, por todo el mundo, durante siglos, ahí se los dejo de tarea, bueno, la que también tuvo una buena tarea, fue la corrupta, Lili Tellez, jajaja, ay, esta miserable, jajaja, palillo de escoba, jajaja, jajaja, por si nos estás viendo, Lili Tellez, por si nos estás viendo, ven, para decirte, lo que les debes, a tu pueblo, allá, en tu, estado, nada más, te vamos a refrescar, la memoria, ella rechaza, la visita, de Díaz Canel, como que si fuera, muy importante, la miserable, ¿verdad? jajaja, no le gustó, se enfadó, amigos, la señora corrupta, carta al presidente de México, sobre su recibimiento, al déspota cubano, jajaja, jajaja, pero mírenla, 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 mirenla, jajaja, jajaja, Tellez firma carta de Vox, pero niega alianza, dice detestar la homofobia y el racismo, ajá, la señora Lili Tellez, ¿se acuerdan?, a el miserable de Santiago Abascal, si lo fue a abrazar y a papachar, a Abascal para Lili Tellez es una persona honorable, pero el señor Díaz-Canel no, el señor Díaz-Canel es déspota, fíjense nomás, defiende según ella a los cubanos, porque argumenta que el actual presidente Díaz-Canel los está justiciando, defiende a los amigos cubanos, pero aplaude a Santiago Abascal, quien ha insultado a los mexicanos, y ahí no defiende a los mexicanos, porque Abascal dijo que cómo era posible que una imagen indígena se fuera a reemplazar por la de Cristóbal Colón, dijo que eso era una locura de López Obrador, cuando vino Abascal hace ya casi tres semanas, a nosotros no nos defiende Lili Tellez de Abascal, hasta firmó un convenio con estos miserables corruptos, pero a nuestros amigos cubanos, pero a nuestros amigos cubanos, y los anda defendiendo, según ella, del déspota Díaz-Canel, ay mujerzuela, te hace falta cuerda en el interior, fíjense nomás la carta, fecha del día de ayer, en mi calidad de ciudadana mexicana, y de legisladora federal, perteneciente a la Cámara de Senadores, cuyo poder público se encarga de analizar la política exterior que desarrolla el titular del Ejecutivo Federal, le expreso mi rechazo a la visita que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizará a nuestro país en los próximos días, así como a la participación que tendrá en los festejos de la independencia de México, y bla 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 bla, Lili Tellez, mira, para que te sientes, o si quieres uno más grande, aquí lo tengo, ahora, si te gusta un colorado, acá tengo un colorado, si te gustan dobles, aquí los tengo dobles, Lili Tellez, no te preocupes, al fin que nos andas buscando, y tu carta, envuélvetela, hazte la rollito, y ya sabes, cuál es el siguiente paso, a que Lili Tellez le contestan a esta miserable, y hubiera escrito una a los líderes de su partido cuando iban a recibir al líder de Vox, de verdad deben de asignarles alguna tarea, reciben mucho dinero, tienen grandes prestaciones y demasiado tiempo libre, por esto es que es necesario que el congreso sea reducido, Lili Tellez de verdad, como legisladora no representas al pueblo, y no tienes calidad moral, ya que traccionaste al pueblo, como ciudadana menos, ya que firmaste la carta a Madrid de Vox, la verdad estás moralmente derrotada, Lili Tellez, recordemos que ella avisó, así, a lo descarado nos avisó, el 3 de septiembre, firmé la carta a Madrid, porque es un contrapeso al foro de Sao Paulo, fue a título personal, no tengo alianza de ningún tipo con Vox, ¿cómo la ven? ah, no, da a entender que ni lo conoce, ¿y cómo firma? es que hacían firmado ellos, siempre cheques en blanco, para que nos vendan nuestra patria, pero la muy cínica se siente mexicana, miserable, ahí está, miren, ahí está con Vox firmando, ¿eh? ahí no le importó, que Vox no trajera cubrebocas, ahí no lo criticó, ah, pero cuando Noronha se fue a parar allá al INE, sin cubrebocas, entonces sí vociferó, y eso que Noronha en aquel tiempo no tenía a su alrededor a nadie, y mírenla, Vox llegó, sin llevar a cabo los lineamientos de salud, sin cubrebocas, y lo aplaudió la corrupta, miserable Lili Tellez, ¿eh? que como le vuelvo a repetir señora Lili Tellez, aquí está, para que se siente amablemente, en esta, en este tweet que nos compartió, pues dice que está arrepentida de haber firmado el acuerdo, y de haber apoyado a López Obrador, nosotros estamos arrepentidos, de que te hayan parido, saludos a la banda lapicera, como todos los días, ¿cómo les fue? con el grito de independencia, Miguel Muñoz, gracias por estar aquí presente, José Joel, ¿qué gran presidente tenemos los mexicanos? gracias, ese soy yo, gracias por participar, Silvia Romero Florencio, yo voy a misa, a oír la palabra del señor, bueno, ahí está pues, cada quien, Blum, gracias, por comentar eso, el gato vino, solo vino, señor José Lápiz, yo vi todo el desfile, y todo el grito, felicidades, amigo, este, ¿quién más? Roca MX, esa es mi banda lapicera, saludos, Lenin López, pero Lilith no es su nombre verdadero, solo era su nombre artístico, con sus churros, pues sí, pero bueno, ya está escrito, ¿no? así en la historia, aquí en más, bueno, hay muchos amigos, son bastantes amigos, los que hoy participaron aquí, en este directo, yo les agradezco, yo les agradezco, por su gran apoyo, este, gracias a aquellos religiosos, que también entraron aquí al chat, aunque ya se bloquearon, porque no queremos religiosos, así muy santificados, de esos que como dice López Obrador, van a misa para poner el cronómetro a cero, nada más, y saliendo de misa, empiezan a criticar a sus compañeros, este es mi, este gabán, amarillo, gracias, gracias a los artesanos de Morelos, gracias a mi querida tía, porque me lo regaló, es un regalo de ella, un gabán morelense, que luzco siempre, que es un día patrio, como lo es, el, este, el 5 de mayo, como lo es, el 15 y el 16 de septiembre, y como lo es, el 20 de noviembre, gracias amigos, nos vemos a las 6, cerramos a las 6, con el siguiente directo, pórtense muy bien, compartan en familia, y denle like, si no son católicos, nos vemos, gracias, el 20 de noche, ,